El Señor El Señor Todopoderoso Dios Omnipotente y misericordioso Cuyo Hijo padeció A la victoria admirable De su resurrección Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Lectura De la Carta del Apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Sabemos que aquel Que resucitó al Señor Jesús Nos resucitará con él Y nos reunirá a su lado Junto con usted Todo esto Es por usted Para que Al abundar la gracia Abunde también El número de los que participan En la acción de gracia Para gloria de Dios Digo al Señor En todo momento Su alabanza Está siempre en mi boca Gusten y vean Que bueno es el Señor Dichoso El que se acoge A él Los ojos del Señor Miran El Señor está cerca De los atribulados Salva a los abatidos Aunque el justo Sufra muchos males De todo Nos libra el Señor Señor Este con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Juan En la última cena Dijo Jesús A sus discípulos No se inquiete Vuestro corazón Creed en Dios Y creed también en mí En la casa de mi Padre Hay muchas habitaciones Si no fuera así Os habría dicho yo Que voy a prepararos Un lugar Cuando haya ido Y os haya preparado El lugar Vendré otra vez Para llevados conmigo Señor No sabemos a donde vas Como vamos a conocer El camino Jesús Le respondió Yo soy El camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre Sin la Padre De los sacerdotes De los familiares De los amigos De San Estamos todos aquí Para tres cosas fundamentales Rosita querida Mi hija de Dios Primero Para dar gracias Por la vida De San Porque Dios Lo dotó De unas cualidades Que todos Almirábamos Y gozábamos Y por eso Hoy Por su esposa querida Con sus dos hijitos Con todos ustedes Familiares y amigos Venimos ante todo A dar gracias a Dios Lo escuchamos ahora En el Evangelio Por su cuerpo Con su alma Porque la Virgen María Fue llevada al cielo En cuerpo y alma Jesús Está en cuerpo y alma Por la vida de San Y La imploración La oración Para que El Señor Reciba sus sombras Como fuerza Constructora De esa casita Ayer Con Alfredo Con Rosita Con todos Nos distraíamos Un poquitico Y allá Estamos usando De esa casita Que él Dentro del mundo Construyó en el cielo Es nuestro trabajo Es nuestra ilusión Que todo lo que hagamos Sea que comas Sea que bebas Sea que hagas Cualquier cosa Hazlo en el nombre Del Señor Y entonces Y lo van entonces Convirtiendo en hombres Ustedes van a ser El hijo Y la hija De Samuel Así lo van a identificar Y entonces Ustedes van a tener Ese gozo De saber Que todo mundo Recordamos A este hermano Con alegría Y que ustedes son Los que van a continuar Y a progresar Esa ilusión Y en tercer lugar Ese agradecimiento Y ese reconocimiento Se convierte en nosotros En plegaria Y por eso estamos aquí orando Orando Para que nosotros No perdamos Esa ilusión Esa alegría Que Sammy Nos dejó Sino que Al colocarlo aquí Santa Teresita Tiene un apellido Lo estamos viendo En todas Esas paredes De Santa Teresita Alfredo querido Gracias Él terminó Una acción La vamos a continuar Él terminó Unos pasos Los vamos a agigantar En el papá y la mamá Los hermanos En este lugar Que el tanto quiso Que el tanto Ayudó Para perfeccionarlo Y allí entonces Él va a descansar Para que la iglesia A través de la predicación Anuncie Sin desfallecer El mensaje del consuelo Y la esperanza Para que el Señor Dios Libre al orden entero De las guerras Y de las violencias Buenos días El mensaje del consuelo Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él aceptó la muerte para librarnos a todos de la muerte. Más aún, quiso entregar su vida para que viviéramos para ti perpetuamente. Tomar y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparto también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los santos apóstoles y mártires. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado de los vicios en casa, pero una palabra tuya pasará. Pero más que eso, fuiste un orgullo costeño, de corazón grande. Temeroso de Dios, temeroso de Dios, fiel devoto de Santa Teresita, alegre, trabajador y sencillo. Por eso tus amigos prefieren pensar no en tu partida, sino en el legado que tú les dejas. Por lo que nos viene a la mente lo que te describió tu amor en mí. No puedo pensar en ti con tristeza, porque todo lo que me diste fueron inmensas alegrías. Que Dios y Santa Teresita del niño Jesús, iluminen tu camino al cielo. Guarden por siempre a esa familia que fue tu tesoro. La parroquia de Santa Teresita, hoy expresa el sentido de condolencias a la familia Cherasi Barrera, a su esposa, a sus hijos y a todos sus amistades. Nos honra con su presencia. Gracias por dirigir con tanta pasión, amor y entrega la producción más hermosa de todas nuestras vidas. Gracias por ser de nuestra historia todo un cuento de amor. Amor mío, no puedo pensar en ti con tristeza, porque todo lo que me diste fueron inmensas e inagotables alegrías. Agradezco a Dios por tu existencia y te suplico que desde el cielo nos acompañes, ilumines y bendigas siempre. Me dejaste una reserva de te amos que me lo deberán hasta la eternidad. Una cosecha de besos que con fe y esperanza florecen cada día. Me dejaste tus palabras que fluyen como poemas en las hojas de la vida nuestra. Me dejaste la mayor herencia, unos hijos maravillosos que me hacen sentir cada momento tu regocijante presencia. Un tesoro de familia, amigos del alma e invaluables recuerdos llenos de felicidad verdadera. No hay regalo más grande que tu amor, nada se puede comparar con todo lo que pudimos compartir. Pensar en amor es pensar en ti, es verte en la profundidad deslumbrante de tus dulces ojos y sentir la cálida protección de estar entre tus brazos. Pensar en amor es pensar en ti, es escuchar tu risa desde alto en el aire, es escucharte en mis silencios, es acariciarte en mis pensamientos y con ellos desvanecer mis pesares. Pensar en amor es pensar en ti, es sentirte en la suave grisa, en el aroma de la naturaleza, en los días de lluvia, en todos los pequeños momentos que tanto nos enseñaste a valorar y a admirar y que hacen grande la vida. Pensar en amor es pensar en ti, es verte en la expresión de cada fotografía que captaste con tu apasionado corazón y vivir el legado que nos dejaste, las huellas intangibles de tu vida. Pensar en amor es pensar en ti y sentir el corazón agradecido con nuestro Padre Dios, por el gran regalo de tu vida, de nuestra vida. Hoy, con un corazón generoso similar al tuyo, debo dejarte partir al prodigioso destino que hacía falta en tu pasaporte. ¿Qué más puedo decir? Escasas son las páginas. Se quedan cortas las palabras ante este torrente de sentimientos. Te amamos mucho, 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 infinitamente y por siempre. Gracias. 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 Gracias.